Le importa mucho más el marketing. Le importa, para tapar la injustificación, lo injustificable que ha sido el adelanto electoral, vender todos los días un anuncio de grandes inversiones para los andaluces. Pero, en el fondo, lo que está haciendo es apostar por lo que se ha apostado hasta ahora, que es el abandono total y absoluto de las familias que más necesitan, del parque público, en la evidencia de la fortaleza del proyecto político de Izquierda Unida en esta provincia. No tememos ni el segundo ni el tercer diputado. Vamos a aumentar los resultados, vamos a mejorar los resultados y, por lo tanto, si nos llevamos al 100% de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, lo mismo da que la compañera Isma vaya primero, que vaya yo primero.